En nombre de la familia Salazar le damos la bienvenida y le agradecemos tremendamente el esfuerzo suyo por acercarse a este lugar. Toda una comunidad se ha unido en oración pidiendo al Creador por la vida y el regreso de los hermanos Salazar Serrano. Que tu misericordia estará con tus hijos, va a dar una bendición especial por estos tres jóvenes, donde quiera que se encuentren. Venimos a aclamarte, venimos a pedirte por ellos, que les guardes en el huevo de tu mano. Noticias Cuatro Visión dio a conocer el caso de los tres hermanos desaparecidos hace 10 días, cuando esperaban a su madre afuera del mercado Colón en Santa Ana. Ellos se encontraban en el interior de una camioneta y ahí fue la última vez que se supo de ellos. Y como iglesia, unificarnos, ¿verdad? Como iglesia de Dios estamos acá para llevar este mensaje de fe, de esperanza, de amor a toda la vecindad, como especialmente a la familia Salazar que está viviendo estos momentos de dificultad. Familiares, amigos y vecinos aseguran que José Mario, Óscar y Jaime Salazar Serrano eran jóvenes trabajadores y no se explica la razón por la cual hayan desaparecido sin rastro alguno. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y estamos convencidos de que para él no hay nada imposible. Lo último que podemos perder es la esperanza, es la fe. Y él es un Dios vivo y por lo tanto yo sé que Dios puede hacer la obra hoy mismo. Dos de los hermanos tienen hijos pequeños y los menores están preguntando, ¿dónde está papá? El más pequeño pregunta por ellos, dice, ¿papá? Dice, ¿dónde está papá? Papá ya viene, dice, mamita le dice, ¿por qué papito no viene? Le dice, sí papá ya viene. La familia ha buscado incansablemente a los jóvenes desaparecidos y solicitan a los investigadores que les ayuden a encontrarlos. Pero sí le pido a las personas que si ellos tienen alguna información que nos las hagan llegar, que aquí está su madrecita que está llorando, que está gritando, está pidiendo a gritos que le devuelvan a sus hijitos con vida. Tengo mucha fe que ellos van a aparecer con vida porque creemos a un Dios vivo, no a un Dios muerto. Cristo tiene poder y yo sé que ellos van a aparecer con vida. Por el momento, los días son angustiantes para la familia Salazar Serrano, por la incertidumbre de no saber nada de los tres hermanos y se aferran a su fe, esperando que regresen a casa con vida. Camarógrafo Walter Rivera, Herbert Aragón, Noticias 4 Visión.